No estaba dominada, lo que hablábamos de cosas, ya sé Bueno, aquí se metió un amigo Ay, se le perdió Se le perdió, se le perdió a Ronaldinho ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí ya está Intento fallar, ahí lo va a venir a buscar Sí, me estaba buscando yo creo que de azul Y ya se había vestido el robo Ahí está, ahí está Está diciendo que lo lleven Está diciendo Ronaldinho que lo lleven Ahí viene, ahí viene Esos son los gestos Ahorita lo firmo ¡Firmame aquí!